Nosotros vamos a tener que legislar y por lo tanto aquí se necesita que se envíen proyectos concretos para que prontamente el Senado y la Cámara de Diputados devolvamos a la ciudadanía la enorme desconfianza que tiene hoy día en todo el sistema y en todas las instituciones. Yo creo que ese es un deber que tenemos y quienes tenemos responsabilidades públicas, evidentemente que tenemos que apoyar esta comisión y exigir mucha transparencia también en la deliberación que ellos van a hacer. Nosotros queremos conocerla y también la ciudadanía tiene todo el derecho a conocer qué es lo que se está planteando en esta comisión. Y yo espero que en cada reunión de la comisión haya un vocero para que nos diga en qué etapa están trabajando, cuáles son las ideas que ellos están postulando, porque yo creo que la opinión pública tiene todo el derecho a saber qué es lo que se está discutiendo y cómo se están haciendo las cosas. En consecuencia, una vez que ellos tengan una resolución y una propuesta a la Presidenta de la República, ella será la que le enviará esto al Congreso Nacional. Por lo tanto, el Congreso Nacional evidentemente que va a estar encargado de aprobar o de rechazar lo que se proponga.